¡Hola, amigotes del alma! ¿Saben quién me escribe? José. Y me dice que su amigo Chucky es muy pijotero y usa un saquito de té para hacer muchos. Está bien, Chucky, así ahorras plata. ¿Y sabes cómo ahorras más? Si el té te lo haces de mi porón. Y después te vas a la con... de tu madre con un gaitero y la gaita metida dentro del or... Y cuando te agachás para guardar la plata en el colchón, escuchás que te dicen ¿Puedo guardar esto yo también? ¿Te das vuelta? Y está el negro Mobutu Garchitarga que pela una porón que es un poste de teléfono con 12 trafetistas chinos bailando el santo mortal de la garchita en tu ojeto y se van por los barrios y te llenás de plata hijo de un cargamento chino de puta ¡Chao! ¡Ah! Y si querés pasarla bien gastando muy poca plata te podés comer mi chota que te la dejo barata ¡Ah! 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 ¡Ah!